¡Cuidado! ¿Está empezando a comer? ¿No sé? No, ahí vas a estar en el pichón. ¿Tienes una foto? Sí, parece. ¿Quieres? ¿Cuántos pies dan el efecto de tránsito? Tres. ¿Cuántos pies dan el efecto de tránsito? Tres. ¡Ayuda dice un soltario, algo así! Aguara. ¿No es que lo convencimos a venir para acá? ¿Se va a lamentar la doctora señora doña Gladys? Ajá. Sí, señor. ¿Qué es los pecesitos? ¿Toma todo bien? Sí. Sí. Ah, porque sí, ya se lo veo. Ajá. ¿Vas a sentar? ¿Vas allá? En la escalera. ¿Qué? Si no, no veo. No veo. Aquí. Chán کرen. Chán chán chán. ¡Gracias! 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 ¡Deja la envidia que no hay sin huir! ¡Esta vez yo solo asistí tu! ¡Ahhh! ¿Qué te vas a grabar con tu papá? ¡A mi tía! ¿Te vas a grabar con tu papá? ¡Mira lo que me quepa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.